Rrrr, sabor Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar ¿De qué rumbo? Ok, gracias y que lo vayan bien, adiós ¿Dónde está la cascada? ¿Dónde? ¿Pueden llamarme? ¿Dónde? Allá hasta las montañas Derecho, derecho, derecho Ahí está una red Niña, dígame ¿Dónde está la cascada? ¿Dónde está la cascada? Ok, ¿este rumbo? ¿Sí? Ok, muchas gracias señorita ¿Qué? 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 Rrrrrr, sabor ¡Suscríbete al canal! Oye cómo va, muy rico, bueno pa' gozar Oye cómo va, muy rico, bueno pa' gozar ¡Adiós, Kibichto! ¡Adiós, Kibichto! ¡Adiós, Kibichto!